Necesitaba grabar el tiro de la otra parte Eso si Bueno, ahora seguimos Desaparecido en combate Jajaja, tiene la razón Pero es que quiero avanzar caleta, putrolazo A romper Ya no puedo romper el escenario Yo soy muerto, ese mierda está rompiendo la chuberia Ah, me he caído No, no, no Uy, vale la escupita Uy, coche tu madre me maté yo mismo Ah, no, no me maté Ah, la de vos mismo, imbécil No creí que me había matado Uy, estamos al full Hace tiempo que no veía la vida al full Y la energía al full Que raro Si Vamos con la navaja a flyste Asaltón a guachiturra Déjame, déjame caja herman Qué mal ¿Por qué no se halla abajo la escalera? Uy, se halla todo Ah Es una escalera flotante Nadando en electricidad Bueno, esto está bien, I'm suspicious Uy Uy, se mandó abajo Ya, voy a ver ¡Bombita! Por eso Por eso nos subió videos Y andando algo desaparecido Porque los juegos los tengo que reinstalar Además, tuve que pasar todo ese juego otra vez Porque el save no lo puedo copiar No sé por qué Fale Exacto, fail de PC Bueno Si es la vida, ¿no? Cierto Uno con PC nuevo Otro consigue con PC Tiene que reinstalar todo Uy, la mea La mea Concha de su madre Mierda Quiero ver qué hay de allá La mea Teta Con el nuevo cul Ah Quiero ver eso, lo quiero ver, lo quiero ver Graba, graba, lo altero Telo, altero Más adelante Mi querer ver Teta Quiero avanzar un poco en el juego Oh, yo dijiste que lo iba a grabar en bling Los que vean mi video Díganle que lo juego en bling Él lo prometió Pero es que La wea No puedo comprar cosas Y no pienso jugar eso en bling Pues wea, tengo que saber A romper Que mierda La tele Relax Es que me dan balas de lanzacohetes wea Si no tengo lanzacohetes A romper Encima aquí no había nada ¿Por qué carajo me dan balas de lanzacohetes si no tengo lanzacohetes? Cuidado Cuidado Ay, 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 ay Bueno Ya se ventilaron Suspicious Ventilador Ay, mierda Suspicious Cuidado Pues muy bien Que İlg belle Ay, ay Le daré Bueno, me trae la parrara. Huevito que baja en los FPS. Oh, me quito caleta. ¿Qué pasó? El fuego me dejó en 30 y algo y tengo 80 y 50 de chalecos. Ay, me mató. Soy pésimo jugando y hay varios que me han reclamado. Cuatro pisos y yo juego así y si quiero juego así o ah, ah, ah. Ah, voy a botar la guaita. Uno juega como quiere y juega como puede, ¿no? Esta huele está costruyendo y yo le hago mierda a la huele. ¡Genial! ¡Se cerró el juego! ¡Juego de mierda! ¡Vamos, Juan, que se muere! ¡Ajá, se come la huele! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Uno enemigo! ¡El zombi que te la hace cero! ¡Ajá! 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 ¡Zombi es como F.O.T.Zombi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese es un bombón! ¡Ese es negro, ojo! ¡¿Y ese auto?! ¡Se danza sangre?! ¡Ajá! 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 ¡Fueron ojo y me los tiran! ¡Ajá guárgalo! ¡Sí, duél! ¡Vamos por el túnel! ¡Túnel del amor! ¡El túnel del amor! Y si yo uso cargas explosivas Primero Hago mierda de estos pilares Hay cartel Curate, 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 curate No, 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 no Me sigue como loco ¿Dónde acaban de lanzarme cosas? Es lo que eso debería mantenerse adentro de tu cuerpo, ¿no? Vengan pa' acá Un zombie milico ¿Qué es esto? Duro como la piedra ¿Penecitos luminosos? Vale, aquí lo que uno tiene que hacer Está lleno de explosivos Es usar esto aquí Activar el pozo de fuego Y que todo se vaya a la mierda Ya ¡Fuera, bajo! ¿Quién estáis tirando de fuego? ¿Va a andar de un cirujano, hombre? ¿Quién está aいう? ¿Quién estáis tirando de fuego? ¡Si! Bueno si con el cuchillo de combate, con una sola cuchilla me pita a los jefes Ya Es super bueno Ven pa'ca, trígame toda la plata Al suspicius, esta roto Uy que mal conductor soy, lo dejen exaltado en una huella La cabida va a ser malo con el siguiente huella Tiene pinta que me van a hacer mierda Tu crees? Si, si creo Que es eso? Tiene que salir de aqui Escucheme, cepa Esas cosas Nos matarán a todos Ok, se murio Dijo Escuchame, cepa Esas cosas nos matarán a todos Dijo, se murio Vale, tengo una lanzagranado Tengo, cuantas ganas tengo? 10 Me quedo con esto Vamos, 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 vamos Que esponeo? Que esponeo? Estan pasando por ahi arriba Muere soldado Que miedito Oh Que me esta yendo Que al fuego Que me esta yendo Que es eso? Que tu madre que es eso? Que salio Todo acuatico ¡Pues si se me... ¡Aaah! ¡Eso! ¡Suena como un zancudo! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Es como... No sé, un perrito... ¡Hace mierdas auto! ¡Un perrito grande! ... ... La única salida es por acá ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Yu, yuu, yuu! ¡Bukak! ¡Bukak! Tienes como espinas en las manos, me tiran espinas, ay me disparan, que es la base que es ninjas, FILEGA ninjas, y me queda un auto de ellos, si bueno, osea que te encanto el juego al parecer, Siempre estaré atento a las cajas que rompen, porque miren lo que me salió, me salió el lanzacobedi, y disparé y me hice mierda, Me hice mierda, ¿Eres mierda o eres mierda? No, es mi enseñanza, Oires, perrito Freelike ninja, No, 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 al parecer no son muy resistentes, uno en toda la cabeza y se muere, Por entonces el lanzacobedi estaba aquí, Ahí está, ¿De dónde están dando el lanzacobedi tan rápido? Osea que viene algo grigido, Y me dieron las minas Lapa también, ¿Minas Lapa? Esas weas que las plantaron en una pared y un rayo láser que después explotas y se las atravesáis, Ah, ese, si, 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 ya, Y también me dieron C4, Osea somos Rambo, Ay, Perrito Freelike ninja, Oh, me está llorando un ojo, Osea, 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 Hasta aquí, Osea, Osea, Osea,